¡Hasta luego! ¡Poli! Hay un momento para copiar sonidos, pero no es este. No hay tiempo para bromas. ¡Animal en peligro! ¡Vamos allá, equipo Petronix! ¡A la patrullera! ¡A la patrullera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Fast! ¡Mata! ¡Sí! ¡Oh, problemas en el Ártico! La jefa de pista ha vuelto con sus viejos trucos. Sí, trucos de magia. Muy mal. Esos búhos de las nieves deberían estar en su nido. Tim, tú danos apoyo desde la nave. En Maichia, por favor, venid conmigo. Nos colaremos en la carpa y rescataremos a los búhos. Dato curioso, ¿sabéis que los búhos saben ser muy discretos? Sí, y sus plumas les permiten volar con mucho sigilo. ¡Sigilo! Son muy sigilosos. No como tú, Poli. Genial. Petronix Defenders... ¡Al rescate! ¡En marcha! ¡A los mascotas móviles! He localizado la caravana de la jefa de pista en la tundra. Os mando las coordenadas. Gracias, Tim. ¡A toda marcha! Bien, Chia, Enma, acercaos y liberad a los búhos. En silencio. Como un par de búhos sigilosos. ¡Sigilosos! ¡Shh! Bien, yo abriré la jaula con mi gatolazo para que salga el búho. Y Poli puede volar y soltar la cuerda del otro búho. ¡Estupendo! Y si hay algún problema, yo distraeré a la jefa de pista. ¡Presto, cambio! ¡Gatolazo! ¡Abracadabra! ¿Cómo? ¿El otro búho ha desaparecido? ¡El otro búho ha desaparecido! Ahora te toca a ti, Poli. Corta la cuerda, libera al búho y no hagas ruido. ¡No hagas ruido! ¡Vete! ¡Gracias, admirado público! ¡Y presto! ¡Presto! ¿Eh? ¿Los Petrónics Defenders? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.